¿Qué es el proyecto de Catástrofes Municipales y Provinciales? Sí, estamos en un seminario hoy de Catástrofes Municipales y Provinciales, donde este proyecto que presentamos está acompañado y lo estamos haciendo con ATM del Gobierno Provincial, Catástrofes de la Provincia, Municipalidades, Universidad Juan Agustín Maza y Colegio de Agriamensura de Mendoza. El acompañamiento de los Catástrofes Municipales, nosotros como Colegio de Agriamensura y dentro del área y del pilar Agriamensura al servicio de la comunidad, el Agriamensur social, creímos que hay municipios y nos sorprendimos, dentro de la provincia de los 18 municipalidades hay 10 municipios que son menores a 70.000 habitantes. Esos municipios, la mayoría de los municipios, tienen una infraestructura disminuta en cuanto a lo que es el Catástrofes, necesitan la modernización, necesitan capacitación, entonces nosotros como Colegio de Agriamensura nos arrimamos a los intendentes llevando proyectos y llevando la colaboración de este, la figura del Agriamensur social colaborando con la comunidad. ¿Por qué? Porque dicen que tiene que ver la comunidad, el Agriamensur social, con todas estas jornadas que estamos haciendo, porque la verdad que es una jornada provincial donde hemos invitado a todos los municipios, no solamente a los de menores a 70.000 habitantes, sino a los 18, y nos visita Luis Baer, el director de Hábitat de la Nación, que en el cual también está con toda esta planificación. Nosotros nos dimos cuenta de que estos catástrofes municipales de departamentos chicos tenían falencias como equipamiento, como capacitación, el tema de programas, de software, entonces nosotros vamos a trabajar en eso, y también ATM ha impulsado el catástrofe tributario con el magíster, colega agriamensur Diego Herba, un agriamensur que es argentino, Santa Fe, pero ahora está viviendo en Colombia, tiene muchos libros, anda por toda Latinoamérica con este tema de los catástrofes tributarios. Si nosotros tenemos un buen catástrofe, un catástrofe prolijo, un catástrofe municipal que coincida con el catástrofe parcelario provincial, podemos pensar en una buena planificación. Y si pensamos en una buena planificación, podemos pensar en dónde hacer un barrio o el inversionista, en qué lugar es más conveniente, no solamente por la seguridad, sino también si existen hospitales, centros de salud, escuelas, si pasan los colectivos, si hay agua, si hay luz, cloacas, entonces todo eso nos lleva a que el vecino de la zona, del departamento, pueda elegir un lugar donde vivir ya planificado y que sepa y sabe y esté tranquilo de que no tiene que estar esperando que después, que una vez que abrió la puerta, el techo y llave, tiene que estar esperando que el Estado le derrime todos los beneficios. Así que me parece que es fundamental y es la materia prima del catástrofe de la planificación. Por eso es que nosotros hemos apostado y estamos trabajando para ello.